¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de su canal Little Pieces of Plastic. En esta ocasión haremos la reseña del multipack de The Thanos Imperative, perteneciente a la colección Marvel Legends Infinite Series de Hasbro. Dicho paquete contiene a las figuras de Medusa, Black Bolt, Star-Lord, Gladiator y Blastar, y fue ofrecido de manera exclusiva dentro del San Diego Comic-Con en su edición 2014. En lo que se refiere al empaque, se trata de una caja de cartón tipo ventana de forma rectangular que mide más de 60 centímetros de largo y que simula ser la nave conocida como The Galactus Engine. El tercio inferior es deslizable y al moverlo nos permite acceder a una ventana curva de acrílico detrás de la cual se encuentra la figura de Blastar, así como una leyenda impresa en un semicírculo debajo de ella. Esto también nos da la oportunidad de desplegar las dos alas de cartón que trae a los costados, lo que a su vez nos permite emular mejor el aspecto de la mencionada nave. Por la parte trasera y ya con ambas alas extendidas, vemos ocupando más de la mitad de la superficie una segunda ventana de acrílico rectangular, detrás de la cual se encuentran las cuatro piezas restantes de este multipack, con la recomendación de edad y la advertencia de asfixia impresas en la parte superior. Mientras que abajo vemos el título del multipack dos veces. Si deslizamos de nuevo el tercio inferior, podremos ver fotografías retocadas de las cinco figuras incluidas, acompañadas de sus respectivos nombres, así como de una breve semblanza de la saga Thanos Imperative, en la cual está inspirado este paquete especial. Bueno, pues sin más cargar entonces, vamos a extraer a las figuras del empaque para proceder a hacer las reseñas detalladas. ¡Suscríbete al canal! Y bien, si no tienen inconveniente, empezaremos las reseñas individuales con la figura de Star-Lord, este forajido intergaláctico desconocido para la gran mayoría de los coleccionistas de Marvel Legends, entre los cuales me incluyo, que saltó a la fama hace un par de años gracias a su aparición en la extremadamente exitosa película Guardians of the Galaxy. En cuanto a sus características generales, pues es prácticamente igual a la que viene incluida en el multipack de los Guardianes de la Galaxia en su versión clásica de los cómics, cuya venta fue una exclusiva de la tienda de juguetes en línea estadounidense EntertainmentEarth.com, aunque también la ha estado ofreciendo su tienda hermana BigBadToyStore.com y al mismo precio. Solo que esta obviamente salió primero al mercado, un año antes de hecho. En lo que se refiere a su construcción, el tono azul del plástico que se empleó para moldear su traje es notablemente más oscuro, lo mismo que el color rojo de sus guantes y manos, aunque en menor medida. Además, tanto sus botas como su cinturón fueron moldeados en plástico de color negro mate en vez de color café. Y en cuanto a las características específicas de su acabado, pues es también extremadamente similar a la figura que ya mencionamos, con las únicas diferencias apuradamente notorias de los vivos rojos de su uniforme, que se aprecian ligeramente más brillantes. Y de las líneas onduladas de su máscara, que más que amarillas, se aprecian de color naranja neón. Aparte, en esta versión, se puede distinguir un pequeño círculo gris en el centro de sus ojos, simulando un iris. Y en lo que se refiere a su articulación, pues es la que ya conocemos. Doble esférica en el cuello, que permite giro total de la cabeza. Muy buena inclinación hacia adelante y hacia atrás, e incluso algo de juego lateral. Dobles en los hombros, que permiten levantar los brazos casi hasta lograr la perfecta horizontal. Señielos al torso hasta ahí y girarlos completamente. Sencilla en la parte superior del bíceps, que permite giro total del resto del brazo. Doble en el codo, que permite flexionarlo hasta ahí. Y doble en la muñeca, que permite giro total de la mano. Muy buena flexión hacia adentro y también flexión hacia afuera. Sencilla en la parte superior del abdomen, que permite la inclinación de la parte superior del torso hacia adelante hasta ahí. Y hacia atrás, algo más hasta ahí. Sencilla en la cintura, que permite giro total de la parte superior del cuerpo. Dobles en las ingles, que permiten hacer un split decente. Levantar la pierna hacia adelante hasta ahí y hacia atrás hasta ahí. Sencilla en la parte superior de la pierna, que permite el giro total del resto de esta. Dobles en las rodillas, que permiten flexión hasta ahí. Y dobles de pivota en los tobillos, que permiten una muy buena punta, un buen talón. Y también tienen muy buen juego lateral. Y en cuanto a sus accesorios, que de hecho es la única figura del multipack que trae alguno. Star-Lord viene acompañado de sus dos pistolas, que también fueron construidas con el mismo molde, que el de la versión del multipack de los guardianes clásicos. Solo que en este caso se moldearon empleando plástico de color gris oscuro, casi tirando a plomo, que la verdad las hace lucir bastante mejor. Y estas armas las puede sujetar sin problemas en ambas manos. Continuamos ahora con Black Bolt, quien es el líder de los Inhumans. Una subespecie de seres humanos con superpoderes, creada por la raza de los Kree. Que recientemente se ha vuelto otra vez popular gracias a la serie de televisión Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. De hecho es quizás su miembro más reconocido junto con Medusa y cuenta desde hace décadas con un fanbase considerable. Tanto así, que esta es ya la segunda vez que Hasbro lo inmortaliza como figura de acción dentro de la colección Marvel Legends, teniendo como antecesor al que se incluyó en la Build-A-Figure Collection de Nemesis, exclusiva de las tiendas Walmart en el año de 2009, que por cierto ha sido tremendamente criticado por sus alas hechas de tela. Como salta a la vista, esta figura fue construida utilizando el molde básico del Bucky Cap, lo cual para ese entonces se venía haciendo ya durante un par de años. Pero utilizando los antebrazos de la figura del US Agent de la colección Epic Heroes y una cabeza completamente nueva. Por otra parte, para fabricar su cuerpo se empleó únicamente plástico de color negro semi-mate, con excepción del característico diapasón que tiene en la frente, el cual fue moldeado por separado aparentemente en un plástico de color claro bastante flexible, para después ser adherido en su lugar de manera permanente. En cuanto a los detalles específicos del acabado, la verdad es que son pocos y en algunos casos no están muy bien aplicados. El patrón en forma de relámpagos que tiene su uniforme en la cadera y en el torso, tanto por el frente como por la parte de atrás, se dibujó utilizando pintura de color plateado, mismo color que se utilizó para decorar el extremo superior de sus guantes, y las dos alas que tiene moldeadas en la parte inferior de sus brazos, que en este caso son rígidas y prácticamente nos obligan a colocar a la figura en una sola pose para que se vea bien. Y en lo que se refiere a su cabeza, las partes descubiertas del rostro, como es de esperarse, están pintadas en color piel. Sus ojos son de color azul, con el centro y las pestañas negras y el fondo blanco, y el diapasón en la frente está pintado también en color plateado. Y en cuanto a su articulación, pues es la que ya conocemos de sobra del molde del Bucky Cap, doble esférica en el cuello que permite giro total de la cabeza, muy buena inclinación hacia adelante y hacia atrás, y un nulo juego lateral. Dobles en los hombros que permiten levantar los brazos por arriba de la horizontal, ceñirlos muy bien al torso y girarlos completamente. Sencilla en la parte superior del bíceps que permite girar completamente el resto del brazo. doble en el codo que por el guantelete solo permite flexionar el brazo hasta ahí, y dobles en las muñecas que permiten giro total de las manos, un poquito nada más de flexión hacia adentro y un poco más hacia afuera. Sencilla en la parte superior del área abdominal, que nos permite inclinar la parte superior del torso hacia adelante hasta ahí, y hacia atrás hasta ahí. Sencilla en la cintura que nos permite girar completamente la parte superior del cuerpo. dobles en las ingles que nos permiten hacer un muy buen split, así como levantar la pierna bastante por arriba de la horizontal hacia adelante, y bastante hacia atrás. Sencilla en la parte superior del muslo que nos permite girar completamente el resto de la pierna. Doble en la rodilla que nos permite hacer una muy buena flexión. Sencilla en el inicio de la bota que nos permite girarla completamente. Y dobles de pivota en los tobillos que nos permiten hacer una muy buena punta, un buen talón, y que tiene también un muy buen juego lateral. Continuamos ahora con Gladiator, un personaje que tuvo su primera aparición en las páginas de Lunkan y X-Men número 107, y que fue co-creado por el legendario Chris Claremont como un homenaje a Superman. A través de los años ha aparecido en diferentes títulos de los Hombres X, así como ha acompañado a los Fantastic Four, al Silver Surfer y a Nova, de la misma manera que ha sido protagonista en varias sagas importantes del universo Marvel, entre las que destacan Operation Galactic Storm, Maximum Security, y por supuesto, The Thanos Imperative. La figura, que curiosamente es la mejor cotizada de su set actualmente, fue fabricada empleando el molde básico de Hyperion, pero con una cabeza completamente nueva. El plástico que se empleó fue mayormente de color rojo, con excepción del tercio superior de los muslos, la parte superior del torso y los hombros, los cuales fueron hechos utilizando plástico de color azul marino perlado, y la cabeza, que se moldeó utilizando plástico de color negro mate. La capa fue moldeada por separado empleando plástico flexible también de color rojo, y se puede remover de la figura, a la cual está sujeta como es ya tradicional, gracias a un poste que se localiza en la parte superior de la cara interna, y que se inserta en el orificio que tiene este molde en la parte superior de la espalda. En cuanto a sus detalles específicos, la parte frontal de sus piernas y el abdomen, así como las caras interna y externa de su capa, cuentan con un rocío de pintura oscura para resaltar el esculpido. Y esta última tiene todo su borde y los broches frontales decorados con pintura dorada, misma que se empleó para simular su cinturón, y su característico emblema triangular que porta en el pecho. Además, se empleó pintura de color rojo en la mitad de la parte superior de su torso, para dar continuidad a la parte inferior, así como azul marino metálico en la mitad superior de sus bíceps, para dar continuidad a los hombros, y en la parte superior de sus muslos debajo de la articulación, para dar continuidad a la región de las ingles. Y en cuanto a la cabeza, su cabello estilo mohawk, cuenta con un sutil dry brush de pintura de color azul marino, mientras que su rostro y su cuello están pintados de color morado, sus cejas y pestañas de color negro, y sus ojos de manera sólida de color blanco. Y en lo que se refiere a su articulación, pues es la que ya conocemos del molde de Hyperion, le quité la capa para repasarla mejor, doble esférica en el cuello, que permite giro total de la cabeza, muy buena inclinación hacia adelante y hacia atrás, y un increíble juego lateral, dobles en los hombros, que permiten levantar los brazos por arriba de la horizontal, ceñirlos al torso nada más hasta ahí, y girarlos completamente. Sencilla en la parte superior del bíceps, que permite giro total del resto del brazo, doble en el codo, que permite una muy buena flexión, y dobles en las muñecas, que permiten giro total de las manos, un poco de flexión hacia adentro, y otro poco hacia afuera. Sencilla en la parte superior del área abdominal, que permite una excelente inclinación hacia adelante, de la parte superior del torso, lo mismo que hacia atrás. Sencilla en la cintura, que permite giro total de la parte superior del cuerpo. Dobles en las ingles, que permiten hacer un excelente split, levantar muy bien la pierna hacia adelante, hasta lograr la perfecta horizontal, y un poco nada más hacia atrás. Sencilla en la parte superior del muslo, que permite giro total del resto de la pierna. Dobles en la rodilla, que permite una muy buena flexión. Sencilla en el inicio de la bota, que permite el giro total de esta. Y dobles de pivote en los tobillos, que permiten hacer una muy buena punta, un buen talón, y también tiene un excelente juego lateral. Como cuarta figura, tenemos a Medusa, otra inhumana bien conocida del universo Marvel, como ya mencionamos, y que aparte, es la esposa de Black Bolt. Fue creada por los mismísimos Stan Lee y Jack Kirby, y su primera aparición fue en el Fantastic Four número 36. De hecho, casi siempre se le relaciona con ellos, así como con el asombroso Hombre Araña, dado que frecuentemente los antagonizó de manera independiente, así como formando parte del equipo de supervillanos, conocido como The Frightful Four, o Los Cuatro Horrendos en español. Toda vez que se trata de un personaje bastante popular, Medusa es actualmente la segunda pieza mejor cotizada de este multipack, y para su diseño se seleccionó precisamente el aspecto que lució durante la saga de The Thanos Imperative, en lugar del clásico que quizás la mayoría de los coleccionistas hubiésemos preferido. La figura fue fabricada con el que en su momento se trató de un molde casi completamente nuevo, que reutilizó las pantorrillas y los pies, y aparentemente también los brazos, de la figura de Emma Frost de la Build-A-Figure Collection de POC, y que la gente frecuentemente confunde con el de Moonstone. Este molde se ha reutilizado ya en varias ocasiones, más notablemente en las figuras de Storm de la Build-A-Figure Collection de Jubilee, y en la Scarlet Witch de la Build-A-Figure Collection de The Old Father. El plástico que se utilizó fue mayormente de color morado, con excepción de su cabello que se moldeó en plástico de color rojizo, y la cabeza y las manos que se moldearon en plástico de color piel. En cuanto a sus detalles específicos, el decorado de su traje es bastante simple, y consiste principalmente de un patrón de líneas gruesas que simula ser una letra M, el cual fue pintado en color magenta metálico, y cubre tanto los costados de sus piernas y de su torso, como su abdomen y su pecho, y prácticamente toda la espalda. Además cuenta con un par de triángulos de color morado en la cara externa de sus manos para dar continuidad al color de sus antebrazos. En lo que se refiere a su cabeza, su larga cabellera es sin duda su atributo más sobresaliente. Esta fue moldeada por separado en un plástico ligeramente flexible para después ser adherida al cráneo de manera permanente. Cuenta con un wash de pintura color rojo oscuro por ambas caras, y su peso es tal que hace prácticamente imposible posar a la figura de manera vertical sin que se caiga. Y en cuanto al rostro, este fue moldeado de forma neutra. Sus labios están pintados de color magenta brillante, y sus cejas son de color rojizo, mientras que los ojos son verdes con el centro y las pestañas negras y el fondo blanco. Y en cuanto a su articulación, medusa tiene una doble esférica en el cuello. Si bien se puede inclinar muy bien la cabeza hacia adelante, pues hacia atrás no se puede inclinar nada, aunque sí tiene bastante juego lateral, y también se puede girar levemente hacia la derecha y hacia la izquierda. Tiene excelentes articulaciones dobles en los hombros, que nos permiten levantar muy bien los brazos lateralmente hasta ahí, ceñirlos perfectamente al torso, y girar los 360 grados. Dobles en los codos, que nos permiten hacer una buena flexión, así como girar completamente el antebrazo. Y dobles en las muñecas, que nos permiten hacer giro total de las manos, muy buena flexión hacia adentro y también hacia afuera. Tiene una articulación de bola en la parte superior del área abdominal, que permite giro total de la parte superior del torso, así como una inclinación leve hacia adelante y hacia atrás. Articulaciones dobles en las ingles, que permiten hacer un split algo restringido, aunque nos deja levantar muy bien la pierna hacia adelante, por arriba de la horizontal, y un poquito nada más hacia atrás. Sencilla en la parte superior del muslo, que nos permite giro total del resto de la pierna. Dobles en las rodillas, que nos permiten hacer una muy buena flexión. Y dobles de pivote en los tobillos, que nos permiten hacer una buena punta, un talón bastante restringido, y que también tienen muy buen juego lateral. Y finalmente tenemos a la figura más grande e impresionante del set, que es Blastar, el legendario supervillano de la zona negativa y archienemigo de los cuatro fantásticos, contra quienes pelea frecuentemente. Este personaje, entre otros atributos, posee una fuerza y una durabilidad sobrehumana que lo hacen resistente incluso a impactos de misil, y es virtualmente incansable. Además, es capaz de volar, así como de proyectar potentes rayos de energía cinética desde sus manos. En cuanto a sus características generales, al igual que sucedió con Medusa, Hasbro se basó en el aspecto moderno del personaje, y no en el clásico para su diseño. Y su gran tamaño inmediatamente revela el hecho de que fue construido usando como base el molde de una figura de Hulk, especialmente el que se empleó en el de la colección conmemorativa de la primera película de The Avengers en el año de 2012, el cual fue una exclusiva de las tiendas Walmart y no pertenece oficialmente a la colección Marvel Legends. Dicho molde, por cierto, se había reutilizado con anterioridad en la por de más conocida Build-A-Figure del Ultimate Green Goblin. En esta ocasión, sin embargo, la cabeza, las pantorrillas y los pies son nuevos, y además se le adicionaron dos brazaletes, dos rodilleras y dos cinturones, uno en el muslo izquierdo y el otro en la cintura, lo que lo hacen lucir aún más imponente. El plástico que se empleó fue mayormente de color gris, con excepción de la cadera, los muslos y las pantorrillas, los cuales se moldearon en plástico de color azul marino. En lo que se refiere a detalles más específicos, pues una vez más se trata de un decorado bastante simple pero efectivo. Sus pantorrillas cuentan con un par de rectángulos moldeados en alto relieve que fueron pintados de color azul cielo. Y tanto sus zapatos como sus rodilleras, sus brazaletes y ambos cintos, cuentan con un wash de pintura negra que les da la apariencia de estar fabricados en metal fundido con algo de añejado. Además, tanto su pecho como su abdomen cuentan con una serie de pequeñas líneas horizontales que simulan ser vello corporal. Y en cuanto a su cabeza, su cabellera cuenta con un wash bastante pronunciado de pintura negra que resalta muy bien su esculpido. Y el seguro que tiene en la barba está pintado de color azul marino. El rostro, por otra parte, está moldeado con una expresión amenazante mostrando los dientes que están pintados en color blanco. Mientras que sus ojos son de color rojo con el centro naranja y sus pestañas y sus cejas de color negro. Y en lo que se refiere a su articulación, Blastar tiene una esférica sencilla en el cuello. Su cabeza no se puede inclinar hacia adelante ni hacia atrás, ni tampoco lateralmente. Solo se puede girar un poco hacia la derecha y otro poco hacia la izquierda. Tiene articulaciones dobles en los hombros que solo nos permiten ceñir los brazos al torso hasta ahí, pero nos dejan levantarlos muy bien lateralmente por arriba de la horizontal, así como girarlos 360 grados. Tiene una articulación sencilla en la parte superior del bíceps que nos permite girar completamente el resto del brazo. Dobles en los codos que desafortunadamente por los brazaletes solo nos permiten doblar los brazos hasta ahí. Y dobles en las muñecas que nos permiten giro total de las manos, un poco de flexión nada más hacia adentro y un poco más hacia afuera. No tiene articulación en la cintura, pero sí tiene una articulación de bola en la parte superior del área abdominal que nos permite girar completamente la parte superior del torso, inclinarlo un poquito hacia adelante y pues nada hacia atrás. Tiene articulaciones dobles cruzadas en las ingles que nos permiten hacer un muy buen split y si las giramos nos permiten levantar las piernas hacia adelante casi hasta lograr la perfecta horizontal y hacia atrás solamente un poco. Articulación sencilla en la parte superior del muslo que nos permite girar completamente el resto de la pierna. Dobles en las rodillas que nos permiten una muy buena flexión a pesar de tratarse de una figura tan corpulenta. Y dobles de pivota en los tobillos que nos permiten hacer una punta algo restringida. Un talón también bastante corto pero que tienen muy buen juego lateral. Y bueno ya para finalizar en mi humilde opinión pues considero que este es un set bastante decente aunque claramente Hasbro no puso mucho empeño que digamos en él. En el empaque las figuras se ven muy llamativas pero ya fuera de él y después de inspeccionarlas a detalle podemos distinguir varias áreas de oportunidad que en conjunto lo demeritan bastante. Por mencionar tan solo algunas las alas de Black Bolt no están muy bien pintadas que digamos sobre todo la del lado derecho. Mismo caso ocurre con el torso superior de Gladiator al que claramente le hizo falta otra capa de pintura de color rojo. Además como ya mencionamos la cabellera de Medusa si bien posee cierta flexibilidad sigue siendo demasiado rígida y pesada y limita tremendamente su postura. Y por si fuera poco sobre de las asentaderas de Blastar podemos distinguir las bolsas traseras de los jeans de Hulk que obviamente no deberían de estar presentes en los pantalones de un guerrero intergaláctico. Todos estos son puntos que les recomiendo considerar antes de decidir si adquirir o no este set así como cuánto pagar por él. Por mi parte es todo. Espero sinceramente que este video haya sido de su agrado y que les sea de utilidad en cuyo caso les agradecemos infinitamente que lo compartan así como sus pulgares arriba. Les recordamos suscribirse a nuestro canal haciendo clic en el botón que aparece en pantalla así como visitarnos en nuestras páginas de Facebook, Instagram y seguirnos también en Twitter. Para su mayor comodidad incluimos ligas a todos nuestros sitios alternos en la descripción del video. Que estén bien y hasta ahora. ¡Gracias! 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 En esta ocasión haremos la reseña del multipack de Thanothin pero... y doble de pivote en el tobillo que... doble de esférica y eso sí casi nada de juego lateral fue fabricado empleando fue fabricada cuenta con un sutil drive rush de... y en cuanto a su articulación pues ahí he sido... el legendario villano de la zona negativa y archienemigo del... ... ...